Pues esta es una canción, Si tú me quieres, es una canción que habla de amor, pero que habla sobre todo del poder del amor. Y por eso se llama Si tú me quieres, de hecho en algún momento me acuerdo que hasta pensamos ponerle Si tú me quieres todo se puede, porque eso es lo que dice el coro del final, pero todo se centra un poco alrededor de eso, y es como que usa la imaginación, la canción y ese tipo de cosas imposibles, como que envolvería la luna entre un papel, o iría Marte, o el día febrero se volvería todo, perdón, el mes de febrero se volvería todo, el 14, y ese tipo como de juegos, pero sobre todo diciendo cuando hay amor, y cuando estás con alguien al lado que te quiere, bien sea tu pareja, tu amigo, tu familiar, pero esa persona que te da amor y que te da soporte, pues todo se puede. Lo primero es que la experiencia con Juan Luis es un sueño cumplido, es algo que yo me he soñado desde siempre, para mí la música de Juan Luis ha sido influencia, no solo como músico, sino personalmente, me acuerdo desde esos primeros amores bailando los merengues de Juan Luis, me acuerdo siempre que sus letras me impactaban desde niño, pues, y desde siempre, porque siempre Juan Luis ha sido un compositor que se nota, que le mete mucha mente al tema de cómo decir las cosas de una manera especial, de una manera mágica, con mística, con imaginación, y eso para mí ha sido inspiración siempre, entonces esta experiencia con él ha sido alucinante desde el principio, desde que me aceptó la invitación, es algo que no veía a la hora de poder compartir esta canción, llevamos un año produciéndola, literal, un año, así que ya que por fin la estemos compartiendo, y que ya la hayamos lanzado, para mí es, pues, algo muy emocionante, y sin duda, pues, uno de los lanzamientos más importantes de mi carrera. No, pues, la verdad que ganarle a Juan Luis en Romanticismo es algo imposible, ha sido, creo que, el creador de las grandes canciones que nos han acompañado a todos en esos momentos de amor, y, bueno, para mí, el maestro Juan Luis Guillermo. Bueno, pues, el video de Si Tú Me Quieres, para mí tiene algo muy especial, y es que es literal como abrir una ventana y poder entrar a lo que fue el proceso de producción de la canción, y se grabó, pues, durante un año, pero además se grabó en muchísimos estudios, distintos lugares, distintos países, y en este video, eso fue lo que quisimos, como mostrar ese proceso de primera mano, y creo que cuando uno tiene a alguien como el maestro Juan Luis Guerra en una canción, pues, qué mejor que mostrarlo a él en su lugar, pues, más cómodo, ¿no?, que es el estudio de grabación, y por eso quiero invitarlos a que se vean ese video, porque es algo completamente real de lo que pasó en la producción de Si Tú Me Quieres. Para el papá, yo creo que Si Tú Me Quieres también, ¿no?, yo creo que por eso, por eso, ahorita decía que Si Tú Me Quieres es una canción que es eso, un homenaje al poder del amor, y si Tú Me Quieres, pues, uno también le dice al papá, Si Tú Me Quieres, todo se puede, ¿no? Yo dedicaría gratitud, porque creo que con las madres, pues, definitivamente no hay nada más grande que eso, ¿no?, la gratitud. Hay una canción que yo lancé en un álbum mío que se llama Conexión, que es Ya No Me Faltas, y entonces es literal un despecho, pero ya como un despecho liberador, ¿no? Es como que, ¿sabes qué? Ya, te superé y ya no me faltas. Esa es la canción del despecho. Una canción para enamorar, bueno, simples corazones, es un amor peligroso, pero es una canción para enamorar. Una canción para bailar, Si Tú Me Quieres, eso sí creo que es la canción para bailar. Pues, si yo mirara hacia atrás, creo que le diría como a ese personaje que arrancó hace 20 años que tenga calma, que no hay por qué vivir esa ansiedad de querer que todo pase mañana, porque eso lo va uno aprendiendo con los años y con el tiempo. Si miro hacia atrás, me siento muy orgulloso de cada paso, literal. Me siento emocionado y agradecido con la vida por lo que he podido transcurrir en estos 20 años y por lo que hemos ido construyendo como equipo a lo largo de este tiempo. Y cuando miro para atrás y pienso en las canciones y pienso en las colaboraciones que he hecho, pues, no puedo sino sentir gratitud. Pues, mira, el Viajante Tour ha sido un tour muy especial porque es una celebración también de los 20 años y es una gira que incluye las canciones más importantes de mi repertorio y eso ha hecho que los conciertos sean muy especiales. Venimos desde el año pasado haciendo la gira ya por muchos países y lo que se ha vivido en cada uno de esos conciertos ha sido alucinante porque la gente se baila y se canta las canciones de principio a fin. Ahí los invito para que se pasen por mis redes sociales o mi página que es fonseca.net a que se enteren en dónde estaremos para que nos encontremos ahí en el Viajante Tour. ¡Gracias!